Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidos hoy a un videito más de Black Clover Mobile y hoy os traigo un vídeo que estoy bastante contento de traeros y es que tenemos aquí las terceras Death Notes en menos de un mes de juego Evidentemente yo creo que esto más adelante va a ir ya más calmado y es que hay, pues bueno, muchos cambios que se tienen que hacer cuando un juego acaba de salir y recientemente con la entrada del capítulo 4 y con la entrada de las Guild Wars muchos jugadores por lo visto han expresado su descontento en lo que sería el foro, en Twitter, etc. Y esto, los desarrolladores que están muy pero que muy atentos y doy gracias al señor, doy gracias al cielo básicamente por los pedazos de desarrolladores que nos han tocado, que hacen su trabajo que ojo, no estoy diciendo ni les quiero lamer las pelotas ni nada por el estilo porque están haciendo su trabajo, que es lo que deberían hacer pues básicamente todos los juegos gacha que van saliendo al mercado ¿Cuál es el problema? Que normalmente no lo hacen entonces cuando llega una empresa como Big Games Studio o cuando llega una empresa como Netmarble que escucha a su comunidad llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, no sé a vosotros así que sin más, insisto, estoy muy contento con el ritmo que está llevando esto muy contento con básicamente Big Games Studio, con cómo está llevando el juego aún hay algunas quejas que tengo y evidentemente el juego no es perfecto pero están trabajando y se están esforzando muchísimo para que el juego cada vez sea mejor y que todos los jugadores estemos contentos jugando Black Clover Mobile que evidentemente es algo que les interesa hoy os hablo desde la guild y es que básicamente la actualización o las Death Notes que os voy a traer el día de hoy pues tienen bastante relación con el tema de la hermandad la hermandad por si no lo sabéis es un apartado muy importante en Black Clover Mobile y os recomendaré siempre encarecidamente que cuando salga Global que hablaremos un poquito ahora sobre Global busquéis una guild cuanto antes os voy a dar facilidades para que lo hagáis evidentemente crearé en el canal de Discord un apartado para que podáis o bien promocionar vuestras propias guilds o buscar alguna guild que por si no lo sabéis guild es hermandad para que así podéis acceder a todo el contenido de las guilds que de momento tenemos evidentemente el tema del login que es un login súper jugoso como estáis viendo por aquí con magos SRs o SSRs garantizados en las tiradas lo cual es realmente increíble con básicamente estamina, gemas, etc o sea el login de la guild está muy pero que muy bien pero es que no solo esto sino que también vamos a poder disfrutar de buffos y hasta el momento de un modo de juego exclusivo de las hermandades pero es que en estas notas de desarrollador nos dicen que este modo de juego no va a ser el único que tenemos disponible dentro de las hermandades sino que vamos a tener un total de dos más ¿por qué nos han dicho esto ya? pues sinceramente yo creo que es porque la gente se ha quejado muchísimo yo creo que no tenían intención de contarnos esto de momento o por lo menos no todo porque sí que es cierto que si básicamente indagamos un poquito en los menús o ya no es indagar realmente por aquí tendríamos el modo de juego que está activo ahora mismo que estoy dándole con la cabeza ahora mismo pero es que justo debajo tendríamos un nuevo modo de juego que actualmente no está disponible si veis que lo estoy dando por aquí no me deja entrar que se traduciría como básicamente guild boss básicamente jefe de la orden esto ya estamos familiarizados y familiarizadas con ello de juegos como Seven Dead Sea Grand Cross y será un modo de juego muy seguramente cooperativo en el cual tengamos que enfrentarnos a un boss y en función de los, básicamente de los bosses que hagamos o de la cantidad de daño que lo hagamos, etc pues conseguiremos unas recompensas u otras de momento este modo de juego no está activo pero es que aparte en estas notas de desarrollador nos confirman lo que yo esperaba que fuesen estas guild wars porque sí, estas guild wars a mí me han resultado y digo a mí porque evidentemente a otras personas puede que no sea así un poco decepcionantes ¿por qué digo esto? porque las guild wars en la mayoría de los juegos a mí me gusta que sea un enfrentamiento directo contra la otra hermandad pues ya sea en modo de PvP o ya sea incluso en modo de PvE pues a ver qué hermandad le hace más daño a un enemigo o algo por el estilo pero estas guild wars son exactamente las mismas que hay por ejemplo en Dragon Ball Legends ¿qué es lo que hay que hacer? nada, jugar básicamente vamos a poder conseguir puntos en función de la actividad que tengan los usuarios de la hermandad es decir, tú vas a jugar tranquilamente y las cosas que hagas jugando te van a dar puntos que se van a sumar a tu hermandad gracias a los puntos que vayas haciendo ya sea en conjunto a nivel de hermandad o en privado, como estáis viendo por aquí vas a poder conseguir unas recompensas y aparte pues la hermandad que haga más puntos ganará honestamente ¿qué es lo que se consigue al ganar? no lo sé en el momento no es algo que tenga claro porque si nos vemos por aquí podríamos ver el ranking de las hermandades que por ejemplo la hermandad número 1 se va a llegar a un multi la hermandad número 2 se va a llevar 8 singles etcétera, etcétera y conforme vayamos bajando pues por ejemplo la hermandad del top 4 al top 100 se van a llevar 5 singles que no es la gran cosa pero bueno, te vas a llevar recompensas extra pero no se sabe o por lo menos yo no he encontrado por ningún sitio qué es lo que vas a conseguir como recompensa al ganar esta guild world en particular o al perderla que sinceramente, ya os digo, no lo sé ¿cómo se consiguen los puntos? jugando pues limpiando stage ya sea en normal, en hard, en nightmare dependiendo de la recompensa o la dificultad que estés limpiando pues te hará más o menos recompensa hacer contenido básicamente subir magos a SSR subir magos a OR hacer awaken a cosas subir equipamiento todo da puntos básicamente entonces es simplemente ser activo en la guild parece ser que en las notas de desarrollador nos dicen que ha habido usuarios que se han quejado sobre que no ha habido información previa al evento es decir, que no nos han dicho lo que íbamos a tener que hacer y es cierto hasta que entraron las guild wars no teníamos ni idea de en qué iban a consistir pero en estas notas de desarrollador pues nos hablan de que más adelante pues habrá más feedback y nos avisarán bastante más a priori nos avisarán antes de todas estas cosas y en qué van a consistir así que directamente nos vamos al foro oficial de Black Clover Mobile en coreano porque sí, seguimos en la versión estamos en la versión japonesa pero es básicamente la misma que la versión coreana y quiero remarcar que la global no se sabe cuándo sale ¿vale? os lo he dicho en muchísimos vídeos diariamente viene gente a los directos y me lo pregunta y siempre os redirijo a los vídeos evidentemente porque ahí tenéis toda la información que hay sobre global importante también mencionar que ya se ha llegado al millón de pre-registros y os animo a que os sigáis pre-registrando porque tenemos que llegar a los 5 millones de pre-registros y os aviso y os digo que la teoría y lo que más sentido tiene de cuándo va a salir Black Clover Mobile global es para la segunda quincena de julio ¿saldrá en ese momento? no os lo puedo asegurar pero lo más normal sería eso que saliese para la segunda quincena de julio ¿vale? así que no os preocupéis os aconsejo que os suscribáis evidentemente porque si os suscribís aquí os vais a enterar de absolutamente todo aquí tendréis todas las noticias y cuando salga Black Clover Mobile tendréis un vídeo en el cual os diga sale Black Clover Mobile este día y aparte habrá un contador al Odigref al igual que lo hubo para cuando salió la versión japonesa que os dirá Black Clover Mobile sale en estos días estas horas estos minutos y estos segundos así que ya os digo no os preocupéis os aconsejo que os suscribáis que en el momento en el que vaya a salir global os aseguro que os vais a enterar así que no dudéis en suscribiros lo tenéis por ahí abajo el botoncito que es totalmente gratuito y directamente nos vamos a lo que os mencionaba a las notas de desarrollador que evidentemente son muy pero que muy interesantes también informar que en este vídeo esconderé a Nero ¿vale? por si no lo sabéis por si hay gente nueva en algunos vídeos de Black Clover Mobile escondo a un Nero durante el vídeo que aparece únicamente durante un segundo y la primera persona que lo encuentre aparecerá al principio del vídeo al principio o en los primeros minutos del siguiente vídeo de Black Clover Mobile donde esconda a un Nero y le daré un corazoncito en el comentario es un pequeño juego que tenemos entre vosotros y yo así que os animo a que busquéis a Nero porque en el anterior vídeo que lo escondí no lo encontró nadie me pone un poco triste la verdad pero bueno vamos para allá desde la actualización del 8 del 6 muchos magos han recibido recompensas de nuevos capítulos es decir hemos conseguido las recompensas de la historia y hemos confirmado que ha expresado su decepción y arrepentimiento por la competencia de gremios es decir por lo que os mencionaba de las guild wars que tenemos actualmente dentro del juego como muchos magos están expresando sus voces sobre esto es decir que están dando su opinión el equipo de desarrollo ha estado pensando en ello internamente revisé todas y cada una de las opiniones que dejasteis a través del foro oficial muy importante utilizar el foro oficial de verdad para este tipo de cosas es muy pero que muy importante y otros canales voy a ampliar un poquito más para que se vea mejor es una pena que faltara un poco la parte sobre la intención de desarrollo es decir y orientación previa que reconocen que deberían haber dado un poquito más de información sobre los cambios que iban a implementar en las recompensas de la historia y también sobre la información de las guild wars por lo tanto a través de esta nota desarrollador sobre la parte de los magos sintieron arrepentimiento nos gustaría informarles sobre la intención de desarrollo la dirección de mejoras es decir los cambios que tienen intención de implementar y los contenidos que se están preparando porque si aquí nos van a hablar un poquito bastante de lo que sería el futuro de las hermandades que ya os digo son muy pero muy importantes y más adelante lo van a hacer aún más nuevas misiones de historia de capítulos y recompensas de la etapa en el capítulo 4 por si no lo sabéis y esto os lo voy a decir ya han bajado las recompensas que se pueden conseguir por si no lo sabéis ya os digo me voy a salir para que lo veáis al completar cada capítulo de historia conseguíamos nada más y nada menos que 300 gemas sin embargo en este capítulo conseguíamos lo mismo pero durante el capítulo conseguíamos menos recompensas ¿por qué es esto? básicamente en cada una de estos capítulos veis que al pasarnos cada una de las stages no todas pero la mayoría de ellas conseguíamos gemas como estáis viendo por aquí básicamente íbamos consiguiendo gemas estas gemas pues se traducían en muchas recompensas de cara a poder tirar summons que es al fin y al cabo lo que prácticamente todos queremos hacer en un gacha pues bueno en este último capítulo en el capítulo 4 no hay gemas no hay gemas ahora veremos y nos darán una pequeña explicación de por qué ha sido esto una explicación de cuál es el motivo por el que nos han quitado las gemas pero sí que es cierto que es una explicación que tiene sentido pero que es bastante pobre teniendo en cuenta lo que nos dan ahora os lo explicaré vaya y es que también por aquí en los eventos en los que podemos farmear afinidad donde podemos conseguir las estrellas y farmear afinidad han bajado también las recompensas porque por si no lo sabéis en los capítulos del 1 al 3 al completar todas las estrellas de estas stages nos daban un multi ahora nos dan solo 3 singles ¿por qué es esto? bueno porque nos han querido dar menos recompensas y ya está pero hay compensación así que directamente volvemos al foro oficial y vamos a seguir leyendo en primer lugar me gustaría comentaros la intención de desarrollo de cómo se ha fijado la recompensa por progresar en la búsqueda de la historia de los capítulos 1 y 3 la sección inicial del juego se configuraron como secciones donde se podían recuperar varios magos o páginas de habilidades es decir de los capítulos del 1 al 3 se han esforzado en que nos den recompensas centradas en poder sumonear en poder conseguir más magos y en poder conseguir más páginas de habilidades es decir más cartas ¿qué es lo que pasa? después del capítulo 4 las recompensas se establecieron como una sección donde se podía cultivar a los magos recolectados esto se refiere a que se podían mejorar a los magos recolectados vaya esto le veo sentido le veo bastante sentido de hecho es decir nos dicen que los capítulos 1 al 3 nos dan muchas gemas para que podamos subir a nuestros magos y que a partir del capítulo 4 su intención conseguir a nuestros magos perdón y que a partir del capítulo 4 su intención era la de que completar la historia nos ayudase a subir a nuestros magos ¿cuál es el problema? si nosotros nos vamos a la recompensa del capítulo 4 veréis que en cada una de las stages nos van a dar 10 potis os explico aun completando todo el capítulo 4 estas potis que nos dan que no sé exactamente cuánto nos dan porque aquí solo vemos algunas stages pero hay stages de por medio en algunas cosas vaya con todas las potis que nos dan os aseguro que subís un personaje del por ejemplo del 80 una vez le hagáis el LR del 80 al 92 porque la cantidad de potis que hacen falta para subir a un personaje al nivel máximo son criminales o sea absolutamente criminales entonces le veo sentido al punto de que de que a partir del capítulo 4 den recompensas más centradas en subir a los personajes pero no dan suficientes así que evidentemente como jugador y como persona que quiere sumonear por supuesto prefiero las gemas es lo que hay yo prefiero las gemas por lo menos ¿no? contrariamente a la intención del equipo de desarrollo el mago basado en la experiencia de juego hasta ahora esto creo que se refería a esto simpatice plenamente con la decepción de las etapas de historia del capítulo 4 y las recompensas de las misiones nos gustaría ajustar la recompensa de completar el capítulo de la siguiente manera es decir tú normalmente cuando completas el capítulo te dan 300 gemas que lo podéis ver de esta forma tú vas directamente aquí aquí te dan 300 gemas pues ahora al completar este capítulo el capítulo 4 como recompensa o como básicamente compensación te van a dar 1200 para las personas que ya la hayamos completado no os preocupéis porque recibiréis las gemas en el correo así que no es algo de lo que tengáis que preocuparos vaya así que continuamos para aquellos que ya como estáis viendo por aquí pues básicamente recibiréis las recompensas de otra forma además revisaremos cuidadosamente los cambios en futuras actualizaciones y lo guiaremos con más detalle antes de que ocurra la actualización es decir nos avisarán previamente si hay algún tipo de cambio con respecto a las recompensas pero quiero hacer hincapié en esta imagen en esta perdón en esta pequeña frase que estáis viendo por aquí aunque no lo he traducido como lo había visto antes contrariamente a la intención del equipo de desarrollo el mago basado en la experiencia de juego hasta ahora simpatiza con el tal es decir están diciendo que incluso cuando el equipo de desarrollo piensa algo la persona que tiene la experiencia a jugar somos los jugadores somos nosotros y eso es cierto eso es un factor como una cabeza de grande como mi cabeza de grande que se lo rompe así que mis 10 por esto porque de verdad demuestran que tienen mucha cabeza y que le dan mucha importancia a la opinión del jugador que es lo que insisto es lo que debería lo que debería ser vaya y ahora nos vamos a centrar con las guilds con el tema de las guild wars aunque el primer contenido de caballero la explicación del fondo para preparar contenido método de participación detallado etc pedimos disculpas por no proporcionar tiempo para preparar debido a la información previa e insuficiente es decir no nos habían dicho que íbamos a tener que hacer de hecho si nos hubiesen dicho que íbamos a tener que hacer algunos nos hubiésemos podido preparar mejor o no haber podido no haber malgastado recursos previamente ¿no? NICE es un contenido de gremio que te permite disfrutar de Black Club Mobile más abundantemente al cooperar con tus colegas además en la temporada 1 en curso de la guerra de gremios de las guild wars el equipo de desarrollo también tiene pensado las batallas de jefe de gremios y la guerra total de gremios que es un nombre provisional vaya estamos preparando varios contenidos de caballeros vaya varios contenido que poder hacer con las hermandades ¿no? las palabras clave para cada contenido se pueden resumir en tres categorías crecimiento que es en la que estamos actualmente cooperación que serían los guild bosses y competencia que sería pues esto que estáis viendo por aquí la guerra total de gremios la competencia de gremio que comenzó el 12 del 6 se prepara en función de la palabra clave crecimiento y el contexto de la configuración siguiente crecimiento temporada 1 la actual batalla de gremios en curso es la misma que apareció en la animación original quería resolver el concepto de competencia pública entre caballeros mágicos como contenido del juego insisto se basa en el crecimiento vamos a tener tres tipos de contenido relacionados con las hermandades y este es el primero y en este primer tipo de contenido lo que nos ofrecen lo que nos están dando es ítems y recompensas relacionadas con la mejora de nuestros equipos y de nuestros magos por ello nos dan por aquí esta mina que evidentemente nos interesa otras recompensas en forma de tickets y otras recompensas en forma de equipamiento es decir mejora de nuestros personajes mejora de nuestra box en general de nuestra caja de personajes vaya centrándonos en el crecimiento mientras que llevan a cabo varias misiones necesarias para el crecimiento individual de cada miembro del gremio fue desarrollado como contenido que compite por ganar perder a través de la competencia de puntos de los caballeros competitivos emparejados al acumular puntos de misión adquiridos es decir simplemente jugando la competencia de los gremios no es solo una recompensa por ganar o perder con gremios emparejados las recompensas de clasificación se basan en los puntos acumulados y en las recompensas personales que se otorgan durante el progreso del logro es decir ya no es que importe ganar o perder sino que directamente participar como habéis visto te va a dar ciertas recompensas y eso es muy importante y vas a poder conseguir recursos gracias a ello sin embargo no se hizo ningún aviso previo y esto es totalmente cierto nos dijeron empieza las guild wars que se va a hacer ah no teníamos ni idea de hecho la mayoría pensábamos que iba a ser contenido pvp pero no ha sido así porque el contenido pvp vendrá más adelante las misiones de guild wars se ajustarán de varias formas le daremos suficientemente tiempo para prepararse es decir nos avisarán y nos dirán exactamente que es lo que tenemos que hacer y además planeamos cambiar el grado de equipo que se puede obtener como compensación por los puntos de la guerra de gremios del grado ur al grado lr lo cual está bastante bien porque estos equipamientos se pueden conseguir únicamente en el pvp y en estos modos de juego y la verdad es que se agradece bastante porque los equipamientos lr sobre todo en esta etapa de juego son bastante complejos de conseguir como estáis viendo por aquí pues será esto lo que conseguiremos y aquí abajo nos hablan de más cositas presentamos brevemente los contenidos adicionales del gremio que se están preparando es decir que aún no están disponibles batalla de night boss el guild boss de toda la vida se está desarrollando como un contenido en el que los miembros del gremio trabajarán juntos quizá a un modo cooperativo honestamente no lo creo yo creo que será un boss al que tendremos que bajarle la vida de forma conjunta a un monstruo jefe al subyugar a poderosos jefes junto a tus compañeros puedes obtener ricas recompensas la cooperación entre los caballeros se prepara para jugar un papel muy importante ya os digo puede ser que sea un modo cooperativo es probable no os lo puedo confirmar vaya y finalmente la competición arena de gremio o guerra total de gremio que antes nos han dicho que es un nombre provisional contenido de arena ya nos lo dicen contenido pvp basado en gremios donde puedes disfrutar de un duelo con miembros de gremio emparejado de un gremio específico quizá y ojo quizá sean estos los rta's que estábamos esperando que para quien no sepa lo que es un rta es real time arena que es básicamente el pvp que tenemos actualmente pero a tiempo real tú vas a tener que enfrentarte a un enemigo que va a estar jugando al mismo tiempo que tú y que va a tomar decisiones distintas en función de lo que tú hagas lo cual es bastante interesante vaya estamos preparando contenido de guild arena y guild all war donde podréis tener una confrontación estratégica entre gremios a mi esto me mola mucho ya os digo muy seguramente espero quizá no lo sé no lo sé podría ser este el rta es difícil decirte el tiempo de apertura de este contenido es decir aún no nos van a decir exactamente cuándo va a salir pero que evidentemente están trabajando en ello existe la posibilidad de que contenido de los caballeros se está preparando cambio durante el proceso de desarrollo por supuesto finalmente algunos errores que se han solucionado de hecho esto lo han lo han puesto en otro en otro mensaje pero bueno esto es irrelevante lo importante es lo de antes es espectacular de verdad que yo estoy flipando con este juego estoy flipando con el equipo de desarrollo que ha tocado y lo más importante supuestamente todos estos cambios que me he estado informando y he estado preguntando a ciertas personas llegarán directamente a la versión global es decir todo esto que están solucionando la versión japonesa llegará directamente solucionado a la versión global lo cual está muy bien así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo estas notas de desarrolladores han sido increíbles se puede sacar mucha información de ellas y de verdad que muy agradecido con Big Games Studio por escuchar la opinión de los jugadores es importante que lo hagáis como siempre de forma respetuosa por supuesto si es que lo importante es que nos unamos como comunidad pero no es necesario ser tóxicos simplemente por supuesto hay que decir las cosas que están mal pero ya os digo no hay necesidad de ser tóxicos así que nada más me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo no olvides suscribirte aquí te enterarás de absolutamente todo sobre Black Clover Mobile nos vemos en el próximo vídeo a buscar a Nero chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!